Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, miren, hoy voy a preparar unos nopales con carne de puerco, miren, aquí tengo la carne. Estas son 3 libras de trocitos de puerco, aproximadamente kilo y medio. Ahorita voy a poner aquí mienta, sal y ajo en polvo. Aquí tengo ahí el agua hirviendo, miren, ya voy a agregar los nopales. Estos son, los nopales son 2 bolsitas de estas de 354 gramos de nopales. Bueno, voy a agregar los nopales ahí para cocerlos. Les voy a poner sal y un pedacito de cebolla y voy a poner estos tomates, miren, estos 5 tomates y otro pedazo de cebolla y 2 ajos. Voy a ponerlos a cocer y los vamos a moler con chile chipotle que aquí tengo. Aquí tengo unos chiles chipotles para agregarle a los nopales. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a agregar los nopales, miren, porque ya está aquí el agua hirviendo. Nada más pongo muy poquita agua, eh, nada más poquita agua. Miren, es nada más agua así, nada más a que los cubra. Y vamos a poner aquí un pedazo de cebolla. Y vamos a poner un ajo nada más. Y vamos a poner sal. Para que se nos cozan con sabor. Que no nos queden desabridos. Vamos a poner poquita sal. ¿Sí? Y vamos a tapar para que comience a hervir. Bueno, aquí a la carne también vamos a ponerle sal, pimienta y ajo en polvo. Vamos a ponerle ajo en polvo, poquito nada más porque también vamos a ponerle ajo aquí al tomate. Con el que vamos a moler para agregar, que es como una salsa de tomate con chile chipotle para agregar aquí a la carne y a los nopales. Bueno, ahorita les sigo mostrando, voy a ponerle a cocer los tomates mientras está la carne y los nopales. Vamos a tapar aquí también. Bueno, miren, aquí puse a cocer ya los 5 tomates, un pedazo de cebolla y 2 ajos. Lo que vamos a poner a cocer para hacer nuestra salsa de tomate con chipotle para agregarle los nopales y a la carne. Bueno, miren, la carne ya está, ya consumió su juguito, ya se nos va a guisar poquito y ya vamos a moler nuestra salsa de tomate. Vamos a molerla para agregar ahí, miren, aquí está, aquí tengo el tomate, la cebolla, los ajos y voy a agregarle los chiles chipotle. Voy a agregar nada más unos 3 chilitos para que no nos quede muy picoso. Miren, así están muy chiquitos. Vamos a agregar así y vamos a moler. Bueno, aquí tengo ya los nopales, miren, ya los tengo aquí. Les retiré el agua, les retiré la cebolla y el ajo. Ya los tengo aquí escurriendo. Y pues aquí vamos a agregar ya lo que tenemos aquí que ya molimos. Porque la carne ya está. Le voy a agregar un poquito agua de la que tengo aquí caliente de donde cocí los tomates. Tengo agua caliente. Vamos a agregar aquí y panclar el vaso. Vamos a agregar los nopales para que comience a hervir todo al mismo tiempo. Y ahorita rectifico la sal. Miren, aquí vamos a agregar los nopales. Nopales en salsa de chipotle, de tomate con chipotle. Bueno, vamos a esperar a que comience a hervir y ahorita rectificamos la sal. Bueno, miren, agregué poquito cilantro aquí. Ahorita que está comenzando a hervir, le agregué poquito cilantro, eh, para darle otro saborcito. Pero ya saben que si algún ingrediente aquí no les gusta, pues lo pueden omitir. Y, pero está muy rico este guiso de trocitos de puerco en salsa de tomate con chipotle. Está muy rico. Bueno, miren, aquí está ya nuestro guiso. Ahorita les muestro el plato con que nos lo vamos a comer, eh. Ahorita se los muestro. Y está listo. Bueno, miren, así quedaron nuestros nopales con carne de puerco en salsa de tomate con chile chipotle. Espero les guste la receta y la preparen porque está muy rica, miren. Y también aquí estoy acompañando con un arroz. Este es arroz blanco, pero no parece blanco, ¿verdad? Pero es arroz blanco y tiene también chipotle y queso crema. Está muy rico este arroz. Luego les publico la receta. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí en mi página. Muchas gracias por compartir mis videos, darle like a la página y suscribirse. Espero les guste, lo preparen, me comenten y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y Dios me los bendiga a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.